¿Qué es la presencia policial en una zona rural, semi-rural? ¿Qué es la presencia policial en una zona rural, semi-rural? La temporada de verano, teniendo en cuenta los efectos de esta pandemia que ha afectado la salud pública y tenemos que estar muy precavidos y tenemos que extremar los esfuerzos para que esto no aumente. El Uruguay ha sido un ejemplo en esa materia con un presidente que ha estado realmente actuando con mucha firmeza y con mucha inteligencia y nuestras cifras son muy inferiores a las de nuestros vecinos. Pero bueno, la Argentina y el Brasil están viviendo una crisis sanitaria realmente muy importante y como tenemos fronteras sobre todo terrestres con el Brasil, pues Rivera ha tenido un montón de casos y nosotros que estamos al lado de la República Argentina. Carmelo también ha tenido un brote importante, así que bueno, tenemos que estar muy activos en eso, no tenemos que descuidarnos nunca y tenemos que tratar de conservar esa responsabilidad social que todos los uruguayos han exhibido. A veces se dan algunas cosas que conspiran contra ellos, ¿no? ¿Ese va a ser el tema base de esa reunión con la Rañaga? ¿El tema fronteras y cómo se va a actuar? Ese es el tema, no sé, bueno, capaz que surgen después más cosas, pero el tema central es ese, ¿no? La temporada de verano, cuál va a ser el rol, la interacción del Ministerio del Interior con los gobiernos departamentales y en eso tenemos que actuar juntos, sin ninguna duda.